El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid, participó en la campaña nacional El Buen Fin, que organizaron el gobierno federal y la iniciativa privada. Acompañado por su esposa, el secretario de Hacienda acudió a la tienda Fonart, ubicada en Avenida Patriotismo, en donde compró dos prendas de ropa elaborada por artesanos mexicanos. Yo espero que sea un buen experimento y yo espero que los esfuerzos que han puesto por medio de gobierno y iniciativa privada den buenos resultados y eso nos genere, insisto, un círculo virtuoso de inversión, empleo y consumo. La campaña El Buen Fin se llevó a cabo en todo el país del 18 al 21 de noviembre y a ella se sumaron miles de establecimientos comerciales que ofrecieron promociones y descuentos al público buscando promover el mercado interno e impulsar la economía nacional.